Bienvenidos a todos. Me presento otra vez. Mi nombre es Juan Carlos Martínez y he trabajado como DevOps Engineer por un par de años para Great Dynamics. Hoy les voy a hablar acerca de GitOps con un enfoque estratégico de cómo podría ser adoptado por una organización. Aclaro que las ideas y nociones que voy a presentar en esta sesión son mi punto de vista y opinión personal del tema. Lo digo porque existen como varias perspectivas de lo que es correcto o no en temas de ingeniería y las prácticas y todo eso. Y pues creo que es importante establecer eso, ¿no? Bueno, antes de comenzar voy a hablar solo un poco acerca de Great Dynamics para aquellos que no los conocen, no saben quiénes son. Bueno, pues Great Dynamics es una empresa pionera en el tema de la transformación digital y la ingeniería. Quiero tomarme un espacio aquí donde explico esto para establecer que creo yo que no solo es una empresa que está a la vanguardia en el rubro de la transformación digital, sino que también creo que nos esforzamos aquí por ser un verdadero Great Place to Code. Creo que en México tenemos prestaciones que están por encima de las que se ofrecen generalmente en otras consultoras del país. Y bueno, finalmente estamos en ese mismo rubro de la consultoría. Me complace reconocer que Great Dynamics pone un enfoque genuino, en mi opinión, en lo que es el equilibrio de trabajo y vida personal. Y pues, aún así, aún con todo eso, creo que tiene una cultura que celebra la excelencia técnica, haciéndonos pues no solo un lugar para trabajar, sino también para crecer y aprender y todo. Entonces, con esta introducción, voy a dar por comenzado aquí, voy a empezar a tratar de interactuar con las diapositivas. Vamos a ver aquí. Listo, ahí está. Bueno, en esta primera diapositiva tengo que, quiero definir lo que es infraestructura como código antes para poder entender GitOps, porque creo que es importante este concepto para entender lo que viene. Entonces, sí, tenemos el tema de infraestructura como código o infrastructure as code, que comúnmente vamos a ver abreviado en la industria como IAC. Y de esto les voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo nada más para recordar que en el pasado la infraestructura se creaba literalmente montando un servidor en un rack, ¿verdad? Y esta era una labor de semanas o meses que podía, pues, no sé, llevar mucho tiempo de planeación hasta el momento en el que se colocaba el servidor en el rack. Y luego ya se configuraba y todo, y ya estaba, digamos, en vivo, ¿no? Para que la gente ya pudiera utilizarlo. Más adelante, entramos a la era de la virtualización con software como VMware, donde se nos permitía virtualizar varios servidores dentro de un mismo servidor físico, lo que aliviaba la labor de tener, que tener, valga la redundancia, un servidor físico para cada servidor distinto. Vamos a decir que aquí tenemos como particiones lógicas versus físicas, ¿no? Y la desventaja de aquí es que teníamos que hacer clics para crear recursos virtualizados y generalmente eran procesos manuales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que podía ser laborioso o, más importante, propenso a errores, ¿no? Y entonces entramos a una era de la infraestructura como código, que es una práctica un poco más moderna, digamos, o digamos más moderna, sí, que nos ayuda a utilizar algún lenguaje declarativo, como es el YAML que tenemos aquí, lo estoy poniendo así con el mouse para que vean, no sé si se ve el mouse, por cierto, donde podemos definir ciertos aspectos de nuestra infraestructura en una sintaxis declarativa y donde podemos usar un software que interpreta nuestra sintaxis, pero que también es elegible para una persona, ¿no? O sea, yo puedo leer este YAML de aquí y más o menos entender que, bueno, aquí queremos un Ingenix instalado, básicamente un Ingenix software instalado en dos réplicas y los aspectos de la infraestructura como el puerto con el cual se va a levantar el servicio están definidos aquí y muchos otros temas. Hay muchas cosas que se pueden definir aquí. Algunos de los lenguajes comunes son YAML o podemos usarnos el HashiCorp language para definir todo esto. Y, bueno, en este ejemplo es un YAML de Kubernetes y tengo a la derecha una animación que supone que hacemos un kubectl apply a ese archivo que tiene un encabezado ahí en la animación que dice Ingenix.yaml y esto estaría creando en ese momento el deployment. Lo importante aquí, y lo voy a repetir varias veces, es la parte declarativa, porque no importa cuántas veces corra yo esto, no se van a crear varios recursos el N número de veces que yo haga un kubectl apply. O sea, en este momento yo declaro que quiero esto, lo que está en el archivo es el estado deseado y luego se reconcilia el estado deseado con el estado actual, que es una vez que se crea la infraestructura y listo, ya puedo yo seguir corriendo una y otra vez este mismo comando y no me va a crear más recursos, me va a decir, no has cambiado nada y ya tienes lo que deseas, que son las dos réplicas con Ingenix, con esa versión. Y veamos aquí, por ejemplo, la siguiente animación, entonces, es una ilustración de que en esta práctica tenemos un archivo de configuración, usamos una línea de comandos donde aplicamos nuestros cambios y entonces la infraestructura que establecemos como el estado deseado se crea reconciliando así lo que definimos en el código, con lo que existe en el mundo real. En este caso pongo acá de este lado una supuesto AWS en la mano derecha, donde sería un sistema remoto, ¿no? Existen varios tipos de herramientas que nos sirven para esto, como Terraform, Kubernetes, Ansible y bueno, hay otros, existen Puppet y demás, pero bueno, cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿no? Para no ahondar mucho más en ese tema, es aquí donde entonces definimos que, ya que entendemos lo que es infraestructura como código, vamos a poder definir qué es lo que es GitOps, porque GitOps tiene algo que es fundamentalmente diferente a lo que acabo de mostrar aquí, de teclear en nuestra línea de comandos algo para que se cree la infraestructura en el mundo real, donde en GitOps generalmente no tendríamos por qué estar haciendo cambios a la infraestructura directamente desde nuestra terminal, usando comandos como Terraform Apply o KubeCTL Apply, sino que, a diferencia de esto, tendríamos entonces, miren aquí pongo una tachita diciendo que esto no es parte de GitOps, y entonces vamos a utilizar un repositorio central en Git, donde vamos a tratar de disparar los cambios a la infraestructura desde ahí, y es aquí donde pongo, miren, mientras que la infraestructura como código tradicional, empujamos los cambios a Git como último paso, porque si se ponen a pensar en este modelo comúnmente, lo que hacemos es descargamos el código de Git, por ejemplo, hacemos el KubeCTL Apply o Terraform Apply, y luego después, una vez aplicados los cambios, los ponemos en Git a posteriori, entonces aquí pongo que en su lugar, en GitOps, lo que querríamos hacer es un proceso, ups, tiene una falta de ortografía, para sincronizar el estado deseado y el estado actual de manera automatizada, o sea, hace que no tengamos que teclear en la línea de comandos los comandos, valga la redundancia, entonces, en GitOps, querríamos, idealmente, que los cambios primero lleguen a un repositorio en Git, donde, una vez realizados los cambios, se correrá un pipeline, con la idea de que se apliquen los cambios a la infraestructura automáticamente, y con esto, establecemos todo un marco de trabajo por delante, por ejemplo, todo el tema del branching strategy, scripts automatizados en la fase de continuous integration y continuous delivery, para ver reflejados los cambios de manera repetible, constante, y sin la necesidad de que un humano teclee dichos cambios, eso es muy importante, ¿no? Entonces, aquí en esta animación ponemos que esto es parte de lo que sería un GitOps workflow, todavía no defino exactamente qué es GitOps, pero quería poner qué no es y qué sí es, para luego, o sea, primero vemos qué es lo que trata de resolver, que en este caso son todos los temas de teclear las cosas manualmente en la línea de comandos de manera descentralizada, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a definir lo siguiente, qué es GitOps, qué problema intenta resolver, y luego veremos algunas estrategias para adoptar esta práctica de manera moderna y agnóstica, sin tener que estar casados con alguna nube o con algún proveedor en particular, o al menos es lo que voy a intentar hacer. Ok, entonces, comenzando, acabamos de definir brevemente que GitOps es una serie de prácticas que proponen utilizar un sistema de versionamiento para que se disparen los cambios usando procesos automatizados que interpreten nuestros cambios en los archivos declarativos de infraestructura, ¿verdad? Dicho a grosso modo, GitOps es una práctica que establece como lineamiento principal el utilizar cualquier versionador de sistemas como Git, puede ser, no sé, GitHub o GitLab, o inclusive, no sé, BitPocket o SVN, el que se les ocurra, vaya, como la fuente de verdad desde donde van a correr nuestros procesos automatizados que sincronizan nuestra declaración de infraestructura, ¿no? Y, bueno, esto reconcilia lo que conocemos como el estado deseado de nuestra infraestructura con el estado actual. Y esto significa que ya no va a haber más KeepCity el Apply o Terraform Apply desde la línea de comandos en la laptop personal de cada uno, ¿no? Esta práctica ya, digamos que no va a continuar si tratamos de adoptar un enfoque GitOps. En GitOps, por el contrario, priorizamos el tomar ventaja de las prácticas como utilizar un control de versiones con un branching strategy establecido donde los cambios al branch principal se realizan solamente después de la aprobación de otro miembro del equipo, ¿no? Eso es muy individual. Creo que cada equipo tiene sus branching strategies diferentes y, bueno, el chiste es nada más, pues, que siempre haya una persona como que revise el código o que vaya, todos estén al tanto de que se está mercheando un cambio para la infraestructura. Y donde colocamos pipelines de CI, CD para automatizar flujos de trabajo de manera consistente y repetible. Porque piénselo, piénselo muy bien. A mí, cuando me di cuenta de esto, no sé, me hizo algún clic por ahí. Estas prácticas de las que estoy hablando son prácticas de DevOps que ya son tan comunes que, o sea, esto de desplegar versiones nuevas de un software directo, bueno, no directo, a producción utilizando un CI, CD con pruebas automatizadas dentro del proceso de CI, no son, no son ahora, perdón, sumamente naturales, ¿no? Ya ni siquiera pensamos en otro modelo para pensar o para trabajar en este tipo de cosas. Sin embargo, por alguna razón, en el tema de la infraestructura se sigue usando mucho lo de usar línea de comando para cambiar la infraestructura. Y, pues, muy probablemente, no sé, no es como tan recomendado. Creo que es debatible, creo que es una parte debatible. Hay gente que preferirá usar CLIs para cambiar la infraestructura, pero yo pienso que si adoptamos un modelo de GitOps, pues, podemos tomar prestados de las buenas prácticas de DevOps y, pues, no sé, ayudarnos. Porque, fíjense que aquí en las siguientes diapositivas voy a tratar de hablar de por qué querríamos usar GitOps o qué problema exactamente trata de resolver. Porque a través de muchos años, creo que DevOps ha madurado como práctica logrando que entregar productos de valor a un cliente sea más fácil. Y dicho de otro modo, vamos a decir que si la organización para la que trabajamos tiene un montón de desarrolladores buscando implementar pagos con tarjetas de regalo o con PayPal o con criptos o lo que se les ocurra, donde nosotros como clientes podamos ver en el carrito de compras la opción de pago que más nos convenga, por ejemplo, la de criptos o PayPal o lo que sea, pues, no sé, una organización gasta o invierte un tiempo razonable en que los desarrolladores logren ese feature, ¿no? Y una vez que está terminado el código, se esperaría que habilitar el nuevo feature poniendo el código en vivo sea una tarea fácil, pero la realidad es que antes no lo era. O sea, un release podía tomar, podía ser de esas cosas que tomaban meses de planeación, esfuerzo y frecuentemente había dos o tres intentos antes de lograr poner el código en los servidores sin que alguna otra cosa inesperada fallase. DevOps ha establecido prácticas de desarrollo y manejo de la infraestructura que han dado un gran valor a las organizaciones y han facilitado todo esto de lo que hablo. Antes era un esfuerzo enorme hacer un release y a través de procesos como branching strategies y manejo de incidentes y la implementación de CICD tenemos ahora sistemas más estables y confiables. Y mi analogía es que DevOps es una práctica que ayuda como a pavimentar caminos para ser más eficiente el colocar nuevos features de software desde la fase de Dev, QA hasta producción. Y estos cambios han hecho a DevOps muy valioso, ¿no? Tiene un gran retorno de inversión para las organizaciones que adoptan esta práctica. Y entonces GitOps es una práctica que busca tomar prestado de estas prácticas que han funcionado en DevOps como tratar el código de la infraestructura de la misma manera que tratamos el código de las aplicaciones. O sea, los cambios se disparan directamente desde Git y no descarga. O sea, ¿cuándo fue la última vez que alguien descargó un repositorio de Git? Hiciste el YAR local y lo fuiste y lo copiaste, pegaste a un servidor en producción. Creo que no es común, ¿verdad? Y por tanto como que no debería ser así en la infraestructura. Y espero poder comunicar el porqué en el restante de esta charla. Voy a ver rápido la hora aquí porque quiero ver que efectivamente no me pase del tiempo ya que hay un demo al final que quisiera mostrar. Si hay tiempo, me parece que estamos bien. Ok. Bueno, la idea sería entonces que colocamos un sistema de versionamiento, un CI-CD pipeline y que todos los cambios en la infraestructura sean disparados a partir de cambios hechos en el branch, el que estamos observando, ¿verdad? Esa es la idea de GitOps. Y con esto, quiero decir que no solo queremos incluir infraestructura, vaya, sino también políticas, configuraciones de sistemas, redes e inclusive configuraciones de firewalls, otros dispositivos de seguridad. Esta práctica, o perdón, esta diapositiva aquí la incluyo porque me ha tocado conversar con colegas que expresan confusión con el nombre de GitOps. Finalmente, recordemos que GitOps es un nombre que se le dio a una práctica que se ha popularizado con el tiempo. Al igual que tenemos nombres para muchas otras cosas y conceptos con el fin de englobar una serie de ideas bajo un mismo concepto a cosas como, no sé, metodología ágil, programación orientada a objetos, microservicios, etcétera. Es solo un nombre. Y, pues, creo que es uno de los rasgos más humanos nombrar todo lo que podemos a nuestro alrededor como mascotas, conceptos y demás. Entonces, en conclusión, los nombres de las prácticas que conocemos son adoptadas dependiendo de su popularidad. O sea, todos los nombres como metodología ágil, por ejemplo, pues es porque se popularizó, las organizaciones lo adoptaron y, pues, luego ya empezamos a implementarlas o adoptarlas nosotros. Ahora, que estamos estableciendo ya un suelo en común para darnos una perspectiva de lo que es GitOps y todo, ¿cómo podríamos estrategizar para adoptarlo en nuestra organización? Bueno, pensemos una cosa, que tener un control de versiones y hacer un pipeline en CICD no es nada nuevo y la mayoría de los de un DevOps con una experiencia razonable podría implementar una estrategia para hacer los cambios a sistemas desde un sistema de control de versiones, no sé, poniendo un Jenkins o GitHub Actions o lo que sea, ¿no? Finalmente, hacer un pipeline, pues, creo que ya es second nature, como dicen por ahí. Sin embargo, hay algunas estrategias que podrían sugerir que en GitOps querríamos no usar a lo mejor Jenkins o GitHub Actions porque existen algunas herramientas como ArgoCD y Flux que ellos mismos en su página, en su sitio, definen la herramienta como para ser utilizada como GitOps. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿cómo se diferencian exactamente de Jenkins? ¿O por qué necesitaría yo usar una herramienta que se defina a sí misma como una herramienta de GitOps? Creo que para explicar eso tendríamos que concluir que la infraestructura, pues, aparte de, no sé, políticas, configuraciones y demás no es solo eso, sino también hay un tema conocido como infrastructure as apps como infraestructura como aplicaciones y quiero hacer una pequeña pausa para digerir estos términos porque sé que a lo mejor a veces es complicado ver tanta cosa nueva. Si la infraestructura como código o política como código significa que queremos tener estas definiciones en una sintaxis interpretable por una máquina pero también legible por un humano entonces, ¿qué significa este término de infraestructura como aplicación? ¿Qué significa? Bueno, si lo pensamos un momento, Kubernetes ya... Ups, perdón, me fui a otra diapositiva Kubernetes ya hace esto en un manifiesto de Kubernetes tenemos definidos servicios, aplicaciones, tipos de almacenamiento para nuestras aplicaciones y demás y la clave está en cómo acoplamos estrechamente la aplicación que queremos con dónde se supone que va a correr esta aplicación todo en un mismo manifiesto con una sintaxis declarativa y preferentemente idempotente, pero ese es otro tema por ahí Entonces, haciendo una breve pausa, definimos que existen herramientas como ArgoCD y Flux que por default se acoplan a una metodología GitOps y hablamos también de que se puede hacer GitOps sin problema con otras herramientas como Jenkins excepto que estaríamos haciendo una mezcolanza de herramientas que fueron creadas con una ideología con una sintaxis imperativa de haz esto y luego esto y luego esto en mente versus declarativo que es checas el estado deseado y se reconcilia con el estado actual Por ejemplo, aquí para ilustrar esto con una pequeña animación tenemos en pantalla un ejemplo de sintaxis a mano izquierda de Jenkins donde no importa lo que ocurra Jenkins va a intentar construir un contenedor de Docker e intentará empujar dicho contenedor al repositorio de contenedores deseado y va a hacer esto cada vez que lo ejecutemos porque la herramienta está pensada para ejecutar comandos que hagan algo o sea, aquí pongo en esta animación que tenemos, no sé, un Artifactory entonces Jenkins construye el Docker y lo empuja a Artifactory La sintaxis declarativa, por otro lado, sería establecer el estado deseado de nuestras aplicaciones y solo hacer cambios si hay un drift, como una desviación entre lo que existe en el mundo real y lo que tenemos declarado En este caso, por ejemplo, pues sí, vaya Jenkins estaría tratando de construir la imagen de Docker aunque no haya cambiado y sí, está el tema de que si el SHA256 no ha cambiado pues entonces no va a haber cambios en la imagen pero aún así, el chiste es que Jenkins es imperativo a fin de cuentas La diferencia, por ejemplo, es que pues mientras que Jenkins trata de llevar a cabo sentencias Argo por su parte va a estar monitoreando constantemente un repositorio de Git y en cuanto encuentre un cambio, va a aplicar dichos cambios al sistema deseado Entonces, sumarizando aquí rápidamente una herramienta como Argo CD funciona nativamente con Kubernetes Eso es algo muy importante que ahorita voy a explicar Faltan algunas diapositivas Y usa Git como única fuente de verdad Y esto nos ayuda a que cada cambio realizado en la infraestructura sea rastreable Pero, ¿qué pasa si queremos utilizar una herramienta de GitOps como Argo o Flux para manejar recursos ajenos a Kubernetes? Porque claramente no podríamos manejar con GitOps Bueno, con Argo CD nativamente No sé, un Azure VM o EC2 instances en AWS Ups, me faltó el AWS ahí O Compute Engines en GCP No podríamos, porque estas son ajenas a Kubernetes Y en mi opinión, pues debería haber como una manera de evitar tener que utilizar muchas herramientas distintas para hacer GitOps, ¿no? O sea, porque luego pues podríamos meter los cambios a cosas que no sean de Kubernetes En un GitHub Actions o en un Jenkins Pero, ¿qué tal que hay una herramienta que sí nos ayuda? Y aquí es donde entra Crossplane Fíjense bien Crossplane es una herramienta que ayuda a importar un proveedor de cualquier servicio en la nube Porque recordemos que tanto AWS como GCP como todos ellos Tienen una API con la cual podemos interactuar Entonces tú con Crossplane importas un plugin Y entonces empiezas a poder interactuar con la infraestructura de distintas nubes Inclusive con partes de la infraestructura ajenas a Kubernetes Utilizando una sintaxis ya muy similar a la de Kubernetes Y con eso Argo puede manejar recursos en otro lugar Si es algo confuso, puede que lo sea Espero tener tiempo aquí para mostrarles un pequeño demo Vamos a ver la hora Creo que quedan como cinco minutos, ¿verdad? Así es, cinco minutos Bueno, entonces les voy a mostrar rápidamente lo que sería aquí Hice un pequeño flujo de Crossplane y espero lo puedan ver Miren, aquí lo que tenemos es que este rectángulo azul clarito sería cualquier clúster de Kubernetes Y lo que queremos es instalar Crossplane y Argo en un clúster Puede ser local, por ejemplo, yo lo tengo local Y lo que hago es que importo un Perdón, primero es este Tenemos un plugin de un proveedor oficial de AWS, por ejemplo, para Crossplane Lo importas Y en ese momento, Crossplane va a poder traducir cualquier YAML de Kubernetes Para que pueda hablar con AWS Lo segundo es que creamos un Kubernetes secret Donde importamos el API token de AWS Para que podamos hablar con los recursos remotos, ¿no? Y Argo CD lo que se encarga es de estar monitoreando un repo en Git Y de hacer cambios si alguien cambia algo en un directorio que queremos ver Con esto, entonces, llegaríamos a la conclusión de la presentación Que GitOps no significa deshacerse de DevOps Y, pues, sería utilizar el sistema de control de versionamiento para tener los cambios ahí Y que, pues, esto nos ayudaría a establecer mejores prácticas de entrega de software Para implementaciones de infraestructura Y acoplar estrechamente las aplicaciones con la infraestructura Y que, pues, como видите, lasitudancias que différentes de los cambios ahí Y que, pues, cuando se dont לק al hacerlo, Y que, pues, el sistema de control de la interior Y que es necesario Y que también fuera fundamental de lo contrario Y que, pues, entonces, debajo también De έj KN Dios Y que, pues, de eso, sioped Y que, pues, De ahí, pues, eyelashes